El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién te mereces? Él es la fortaleza de mi vida Roca de salvación alumbró su justicia sobre mí Sobre roca pució mis pies, mi cabeza levantó Mis enemigos, arruando alabanzas El Señor me cantaré Aunque el éxito acampe contra mí No temerá mi corazón, estarás ahí Aunque quieras levantar Aunque todo me lo haré Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Escucha Señor La voz de mi amor En ti confiaré Que a nuestro buscaré Y ayudar así Dios de mi salvación alumbró su justicia sobre mí Sobre roca pució mis pies, mi cabeza levantó Mis enemigos, arruando alabanzas Mis enemigos, arruando alabanzas Estaré confiaré Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Estaré confiado en ti Confiaré 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 en ti